Una fiesta cultural y pedagógica se vive en la estación Quilombito, en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, gracias a las experiencias lúdicas programadas por la Subsecretaría de Primera Infancia. A través de rondas y cuentos y cantos formamos un quilombo desde el aspecto pedagógico para educar a todos los asistentes al Petronio Álvarez en este quilombo con el Quilombito. Petronita llega por primera vez al Quilombito. Es importante que todos los niños y las niñas sepan que en nuestra ciudad hay unas raíces culturales y ancestrales que debemos fortalecer. Con ella y otras estrategias pedagógicas, niñas y niños aprenden a través de la tradición oral afro. A mí me gustó porque ella se parece como la guía real. Me gustó como bailó. A mí me gustó Petrolita porque es muy alegre. La estación Quilombito hace parte del cuarto simposio pedagógico Quilombo Germán Patiño Osa, del 16 al 19 de agosto. En el Coliseo El Pueblo, un encuentro de historias y arrullos para la memoria viva de la primera infancia y la familia. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. La cintura. La cintura.